El paraíso de los fumadores A los hombres les fascina Ese aliento a tabaco en tu boca En el carro con tus hijos de pasada Y a los no fumadores les encanta El humo del cigarro en la cara Recuerda, el paraíso de los fumadores es el paraíso Fumar mata ¡Gracias!